Hola a todos, ¿cómo están? En este nuevo micro de nutrición y alimentación tengo muy buenas noticias para contarles. Se ha aprobado la ley 27.642 de promoción de la alimentación saludable. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a empezar a encontrar en los productos envasados y en bebidas no alcohólicas, etiquetas de color negro en forma octogonal. El etiquetado frontal se aplicará de manera obligatoria a los alimentos y bebidas no alcohólicas que se vendan envasados y que durante su proceso de elaboración hayan agregado azúcares, sodio, grasas o ingredientes que los contengan y que en la composición final las cantidades de estos nutrientes críticos sean elevados. ¿Qué busca la ley de etiquetado frontal? Busca reducir el riesgo de las enfermedades no transmisibles más frecuentes relacionadas con la alimentación como son las enfermedades cardiovasculares, infarto, ACV, los cánceres, enfermedades respiratorias, diabetes. Es decir, esta nueva ley de promoción de la alimentación saludable tiene por objeto garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada de la población. El etiquetado se integra por cinco sellos de advertencia en forma octogonal de manera clara, sencilla y visible y van a empezar a ver que cada producto tiene etiquetas que dicen exceso de nutrientes, excesos de calorías, exceso de grasas saturadas, excesos de grasas trans, excesos de azúcares y exceso de sodio. Es muy importante leer toda la información de lo que consumimos. Cada vez que vamos a la góndola del supermercado debemos leer toda la información para poder ser críticos a la hora de elegir nuestros alimentos para llevar a nuestro hogar. Entonces, sean críticos, vean el contenido a través de estos sellos que nos van a advertir qué nutriente tiene en exceso este alimento y así poder empezar a seleccionar mejor nuestra alimentación y de esta manera tener mejor salud y prevenir enfermedades. Bueno, los espero en el próximo micro para más novedades y más temas de nutrición y alimentación. Muchas gracias.